Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en enevo.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Buenos días, chavales! ¡Caramelo! Y estamos en el Caramelo Oscuro, el canal secundario donde subimos todo tipo de cosas. Hoy vamos a relacionar a algo que, bueno, he visto que tiene bastante tirón y a ver si es cierto, la verdad. A mí como tal, las veces que lo he visto me ha gustado el ver los mejores momentos de First Days como tal. Pero bueno, a ver qué tal. Si os gusta, pues, bueno, pues obviamente dejad un buen like y todas esas vainas. Lo dejad obviamente en los comentarios, un buen comentario, una buena suscripción. Todo lo que os dé la gana, mi gente. Ahora sí que sí. Vamos a ver los mejores momentos que me ha preparado mi editor. Así que vamos a ver si mi editor tiene buen gusto, tiene buen olfato para la cacota. Y vamos a ver cuántos personajes y personajes vemos en este primer episodio de... Bueno, no sé cómo llamarlo, pero bueno, vamos al lío. Vale, First Date. Número 1. Soy madrileña de... Bueno. Nací, pero bueno. Se llama... Bueno, está al revés, obviamente, para el tema del copy. Se llama Leticia. 29 añitos. La Leti. Vaya... Vaya choni, ¿no? Tengo veintitantos años. Muy bien. No se lo cree ni ella. Tengo 29 años, dicen cada pata. Pues ya quiero que se encuentre el amor. Mi relación más larga, pues, una noche. Tío, esta pava me suena. Yo creo que esta tía ha salido en algún otro lado, ¿verdad, gente? O sea, yo creo que 100% esta muchacha ha salido en otro lado. 100%. O sea, esta tía me suena. Pues, ¿para qué más? ¿Qué tipo de chico necesitamos? Pues, uno que sea más... ¿Cómo podemos decir? Que sea muy movido. Que sea movido. Y que sea loco también. Que le guste la fiesta, que le guste... ¡Qué rara es, eh! What the fuck. Salir... Bueno, a ver. Visto lo visto para... El muchacho para este muchacho no le va a pegar nada, ¿eh? Pero ya lo digo es de aquí. Hostia, que pinta, ¿no? De friki, ¿no? What the fuck. Ay, hola. ¿Qué eres? ¿El que me va a presentar a mi futuro esposo? ¿Dónde está? Joder, qué pedazo de frente tiene, tío. Lo siento mucho, pero what the fuck. Y encima lo peor es que no intenta disimularlo cada uno con lo suyo, ¿vale? Pero, joder, que tampoco hace... Yo creo que se ha cortado el pelo de mal, ¿no? Incluso. Tío, esta mujer me suena, ¿eh? No es coña. Está hasta hoy en algún programa y la he visto. Bueno, ¿has visto que digo que mi cita perdona, cariña? Bueno, da igual. No le pega nada, ¿verdad? Soy bisexual. A ver si te vas a ir luego con otro. No, no. Pobre. Se ha recorrido más cuartos oscuros que yo aste. Ha tragado más sables que Darth Vader. Vaya, madre mía. Ay, this is so happy, mírate. ¿Cómo conquistas a los chicos, a ver? Ay, yo no, que me conquiste yo. Yo con mi lengua. Mira, mira. No. No. Uy, qué miedo. Qué asco, tío. ¿Pero cómo? ¿Dónde me vas? Qué asco, tío. Qué asco. ¿Dónde me estás metiendo? ¿Pero qué es esto? 28, sí, en cada pata también. Madre mía. ¿Pero cómo esta gente va a tener miedo de la misma edad que yo? Anda ya, hombre. Ay, ay. Lo que harás tú con eso. A ver, la mirada ha sido muy de... No la que él esperaba, de morbo y tal, sino más bien de... Madre mía, ya personaje. Yo soy una personaje, pero es que este me supera. Sí, parece una serpiente. Sí, sí. Un día descubrí, no sé, me picaba la nariz. Y digo, ay, mira, llego. Me encanta. Ja, ja, ja. Re gracioso. Está bailando. Mira, yo bailo así en la discoteca. Tío, ¿qué es esto? Pero esta gente existe de verdad. ¿Qué cojones? ¿Cuántos llevamos? Un minuto y medio. ¿Pero esto va a ser así todo el rato? Luis, ya se ha emocionado. Ya se ha emocionado. Ya se ha emocionado la chica. ¿Qué personaje? A ver, que yo, mira, que soy la primera personaje, ¿eh? Por lo menos, chavala sincera. Me gusta. Punto positivo para ella. Ponte a bailar conmigo. Claro, Lesslie, anímateo. Tómale. Báilalo. Tómale. Venga, ya está, que se me calienta la copa. Vamos a seguir cenando. Vamos a seguir cenando. Este amor no va. Y este amor... ¿Qué es esto? Con la gotita que estar ella ahora mismo en casa, sin tener que pagar nada. Y estando aquí con esta tonta. Con la mierda, la lengua esa que me lleva. ¿Dónde dirás? Tira para casa, Juan Manuel. Dale vuelta, dale vuelta al cubata. No vaya a ser que se te quiten las vitaminas abajo. Dime la verdad. Uy, nena. Hola. Hola, Leti. ¿Qué tal? Sí, a mí me gustaría tener una segunda cita con Leti. Leti, ¿te gustaría tener una segunda cita con Rubén? Sí, a la calle. A ver, yo creo que no. Ahí va. Pues no sé dónde hemos visto que no. La verdad, estaba hecho ya. La tenías hechísima, chaval. ¿Qué ha pasado? Yo creo que eres mariquita dinamita. ¿Qué cojones? Hola, Antonia, que nos vemos de Asteraui. A ver, eso es cierto. O sea, el mostazo tenía un plumón curioso, ¿vale? Que sea visual y tal, vale. Pero igual... Bueno, claro, si es visual y tal, pues te gusta tanto mujer como hombre. Pero, ¿sabes? Igual no creo que para ella fuera lo más... Número 2. ¿Sabes? Ella quería más un hombre, en plan un macho. Ella diga, madre mía, mira este... No sé qué, no, ahí el chaval... Si que ofende a nadie, pero... La resurrección de Neruda. Bueno, un poeta. Lidia, ¿podrías traerme a la pareja de Anne? Ay, no, por favor. Sí, habla mucho, ¿eh? Esto sé que te lo digo. Ay, qué horror. Yo le he visto y he dicho, este chico tiene que ser modelo porque le he visto alto, con las facciones muy marcadas. Ah, aquí está. Hola. Ay, va, este me suena. Este tiene que ser un pedazo de pedante. Qué pedante, la verdad, yo no sé. Que yo vivo un drama... Y luego ya cuando se me ha puesto a hablar, he dicho... Desde que la flor de mi adolescencia quedó marchita y me veía obligado... ¿Qué es esto? Afeitarme... Mira la cara, que... Perdona, ¿qué te ha pasado? Me queda dos días para mantener mi semblante inverbe. No te entiendo, ¿eh? Normal, si es que habla, ¿qué pasa? Es que está en el medievo. ¿Qué te falta? ¿El caballo? ¿Dónde has hablado de la puerta? Cuando hablas, o sea, habla normal. Habla mucho, ¿eh? Esto sé que te lo digo. Ay, qué horror. Yo te voy a lanzar ahora mismo un reto. Venga, dime. Pues yo experimento un narcisismo... No, no, se nota, se nota. O sea, eres tú y después de ti está tu sombra. Vivo enclaustrado y encerrado, enamorado de mí mismo. ¿Qué palabras son de ese reto? ¿Qué, qué, qué despojo de...? Quería lanzarte el reto, despojarme de ese narcisismo y fijarme atención en tu... Mira, estos están flipando, vamos. Son hasta el paroxismo del enamoramiento. He dicho... Es una persona pedante, punto. Aquí, en Lima, en Perú, de donde tú lo quieras. Pero es una persona pedante. Mira, vale, o sea, voy a decir, vale, voy a sentir, voy a hacer... Y me voy a morir aquí solo para... Vete con lo guapa que es la chavalina y tal, con la salina que aparece y lo buena gente que aparece, así de primera vista. Parecer maja. Pues yo ya estuve aquí. ¿Sí? Sí. Ay, vaya por Dios. Yo a Geray le veo... Y conocí a una persona que le dije que sí. Bueno, el editor ha visto oportuno que lo que diga Geray, pues, se la pela, así que perfecto. Y luego nos distanciamos. Así como que... Ah, vale. Que quieres ser algo que... Que es que no puede llegar nunca a ser. Quieres ser un caballero, un galán. Y no llegan y, en fin. Sigue viéndote los Peaky Blanders, compañero, que te queda. Te queda calle. Y la verdad es que en estos momentos me arrepiento un poco. ¿Qué te voy a decir? Qué sugerente, qué sugerente. No hay peor sentimiento que el arrepentimiento. Así que mi absoluta compasión. ¿Por qué no escribes un libro? Te veas de tontería, gilipollas. ¿Quieres ser aristócrata? ¿Quieres ser el más guapo, bello, chico o que no? Que no, hijo, que no. Me voy a estar a tomar por culo. Vaya. Espero que llegue el día. ¿Puedes empezar ahora? No es momento ni lugar. Ella en plan, joder, pues... Te podías haber ahorrado el Benny, ¿no? La chavada. En plan, bueno... Te podías haber quedado en tu casa escribiendo un librito. Bueno, ¿de dónde has salido para ser así? ¿Y para hablar tanto? Yo soy un chico que en el fondo me... Se las tira, ¿eh? Lo considero relativamente normal. Sí. Es mucho más elegante cuando se termina posicionar los cubiertos de esta manera. Te ha visto como muy panagloriándose de ciertas carencias. Ay, perdóname. ¿No te parece más aseado, más higiénico, más bonito? Y así mismo se lo he... A ver, yo si hubiera sido la chica me hubiera reído mucho, la verdad. Siempre desde el respeto y tal, pero hubiera sido como un plan... Job, por como soy, y se veo tal personaje, ¿vale? Como él encima es como muy... Él es todo bueno y lo que le rodea es todo malo. Me hubiera metido bastante con él, con respeto. En plan, de forma muy irónica. En plan de... He tratado de trasladar a ella. Mira, los voy a poner así, solo. Para que te calles. Misma, porque yo ya, como bien sabéis, no soy nada hipócrita. Por lo menos no me gusta serlo. A mí, como comprenderás, no me importa nada, ¿no? Bueno, una persona también está muy bonita. Bueno, una pregunta, gente. O sea, para ser así, tienes que tener algún problema. Es decir, ¿cómo es él? Hay gente así de normal. Porque lo normal... Y esto no es para... Él puede ser como de la gana, ¿vale? O sea, si es para él, le gusta y tal, pues perfecto. Pero puede tener algún tipo de trastorno o algo. O simplemente es así de... ¿Sabes? ¿Tus padres estarán encantados? Número 3. Es que encima, ¿viste lo que le ha soltado de últimas? Dice, tus padres estarán encantados. Tío. Empatía cero. La que me da cero, ¿sabes? What the fuck. Me salió Mago el wey. Bueno, a ver. Bueno... ¿Vienes de la jungla directamente? Normal, por el moreno. Pues estoy estupendo con la de Cristo. O sea, me encanta sentirme como Jesucristo. Francisco. De hecho, me circuncidaron. ¿Qué profesión tienes? Pues buen dato relevante, crack. Buen dato te aventaste. Pues mira, ahora mismo soy tatuador. Como Jesucristo y he cumplido mi penitencia, que ha sido la corona de espinas. He trabajado en Aida. Tenía un personaje que era el Brechas. ¿Ah, sí? El novio de la Lore. Todo el mundo que haya sido circuncidado sabrá lo que es una corona de espinas. Qué pesado, ¿no? Es el puto que sigue. Me da igual que me tengas el pito, tío. ¿Qué pesado? Que sea un poco como yo. Encantadora. Chicas que me cuiden, que me llamen. ¿Este es el Aida? Que me traten bien en la cama. Cargas y máquina. Venga. ¿Qué más crees? Roncola. Venga. Mira, me gusta. Creo que hacen buena pareja a nivel físico. Me gusta. Me ha gustado su tez. Su color de piel. Me ha gustado su escote. Te voy a presentar aquí a tu cita esta noche. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Ni dos besos ni nada. Qué feo, ¿no? Me han gustado sus labios. Cuando le he visto he dicho... Vamos a ver qué... Hostias, la boca. ¿Por qué lado va? Muchas gracias, Carmen. Suerte, ¿eh? Feliz velada. Siempre suelo llevar... Vale, que quiero que veas... Un pañuelo de seda. Por favor, que no diga algo referido a su pito, tío. Que me da igual, la verdad. Mira, ójelo. Es importante que lo huelas. Esto que lleva feromonas. De verdad, lleva feromonas, de verdad. Pero normalmente con este pañuelo siempre lo que hago. Ah, qué mago. Vale, vale. No se lo hago a mucha gente. Siempre cuento tres. Una, dos y tres. Eso sí que me ha sorprendido, he dicho. Y el pañuelo se va completamente, ¿vale? No... Ok, hace magia... No sé. Qué fuerte. Eres un chico mágico, entonces. Eres un chico mágico, entonces... ¿Te gustó? Claro. Qué fuerte. ¿De dónde se ha sacado? Sí. Hace magia... No sé. Algo diferente, ¿no? Han explorado las posibilidades que tienen de relacionarse de forma instantánea. Vale, ve mucha química. Aquí va a haber lengua. Ahí va, ahí va, ahí va. The typical. ¿Tengo algo entre los dientes? No. ¿Y yo? ¿Y yo? Sí. ¡Madre mía! La señora cobra. ¡Ay! La cobra. ¡Taca, taca! Cacorecito, ¿eh? A ver, ha sido muy mala, ¿no? O sea, no sé. What the fuck. Esa de... ¿Qué tengo entre los dientes? ¿No? ¿Y tú? Esto sí. Venga, hombre. A mí, mí. Caperecito. Esa es, hombre, di que si reina. Cierra los ojos. ¡Qué pesado! ¿Quién no quiere beso, hombre? No. Sabe muy bien dar, pero hasta el punto de dar para dejar con las ganas. Amigo, que no te va a dar un beso a primera cita, coño. Es que tú y yo. ¿Un beso? Sonia, ¿querrías una segunda cita con Fran? Viéndolo como amigo. ¡Toma, friend Soniao! Un soldado caído, amigos. F en el chat. Estaría dispuesto perfectamente a tomarme otra copa de vino con ella y a poderle hacer otro turuco de magia. El de la varita. ¿Cuál es ese? ¿El de la varita? No se explica. Si nos decía algo de supito para finalizar, no estaba a gusto el chaval. Cuatro. Eh, pero te pasa de puta madre. Pues tú y yo, o sea, la verdad. Llevo aquí ocho minutos. Llevo grabando, creo que son catorce. O sea, de puta madre. Mi salsa, vaya. ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Oh! ¡Bien, gracias! ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo se llama este? A ver. Ya que mi editor lo ha hecho ahí a tu puta madre. A ver. First days. ¿Qué hace aquí? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hace aquí más buena? Bueno, esto lo pone bien el editor. Me gusta, me gusta, me gusta. Un poco faltoso, eh. También te digo. Lo siento. Gracias. ¿Cómo me puedes poner a una mujer así? A ver. Entre tú y yo. El hombre está un poco quemado, ¿no? En plan. Ana de Barcelona. Sí, sí. Soy diseñador y me traes una mujer que era el rímel del día anterior. Ahí va, amigo. No me jodas. Está un poco quemado, ¿verdad? Mira, aquí se ve normal su tez, ¿vale? Yo tengo una persona muy blanca, pero aquí se ve normal. Pero ahí se ve como con 10.000 colores, ¿no? Mira esto. ¿Qué le ha pasado? What the fuck? El pelo que no se le hace en la reloj para venir a televisión. Me gusta mucho el sur. ¿Tú viajas mucho al sur o no? Me gusta viajar a todo el mundo. Rosa Antonio. Que transmiten cosas. Soy abuela. A ver, si conocer mucho a este hombre y viéndola así un poco por encima y lo que ha soltado y tal, siendo diseñador, este muchacho, perdón, este hombre lo que espera es gente o personas o mujeres mucho más jóvenes que ella. La verdad, o sea, lo que tal. Pero se ha dicho que además puede tener la otra mujer la misma vez que él, ¿sabes? ¿Qué pasa? Este hombre que quiere una persona 10-15 años más joven que él. Este restaurante he venido en la tele. Ni una vez. Desde que me divorcié he viajado mucho. Te ha vuelto loca. El chico que me pusieron... Ah, vale. Había entendido que no había venido ni una vez. Digo, what? Es que no pegábamos ni con cola. A la vejez mi abuela. Lo que le llaman, toma ya. ¿Por qué parece mucho más joven en este de aquí que en la actual? ¿Qué fue? ¿Hace 10 años? Uy, ¿te has quedado? No, estoy mirándote a los ojos. Yo tengo 53 años, pero es que yo tengo el cuerpo que como día 20 años. ¿Qué te dicen? Ah, ya flipado, venga. Mis ojos. Que me quieren unos macarrones con tomate, mamá. Es lo que va a decir. Mira mi cuerpo, que tengo fotos recientes. Y por una mujer, que yo le diga 20 pa' acá, pa' Marbella. Mira, venga. Lo he dicho, que quiere una mujer mucho más joven que él, 15-20 años más joven que yo. O sea, tú y todo el mundo. Bueno, yo no, ¿no? Porque, en fin, soy muy joven. Oye, todavía. Con este tipo de chicas, yo lo único que voy a hacer es el correcto. ¡Uy, que hay otro más! Me vas a dar la acera, Antonio. ¡Antonio! A ver, Antonio, para despedir, ¿eh? Para despedir, el último es el último. Gente, ya sabéis, si os está gustando, un buen like. Yo, la verdad, que lo estoy disfrutando. Me está encantando. Y si tiene mucho apoyo, pues le meto ahí caña al editor y que se ponga a hacer cosas. Que lleve una semana sin subir vídeo el perro. Antonio y Rosa no han sentido cercanía y tampoco han encontrado nada que les motivara a interesarse por la otra persona. Lo siento por ellos. ¿Y el postre que has pedido? Tarta de queso. A mí no me gusta que me digas lo que tengo que hacer. ¿Tú encima te vas a fumar el cigarrillo? ¿Cómo? Ya me lo fumaré. Yo tampoco fumo tanto. Eso del cigarrito, el cigarrito, que me lo estás diciendo desde que te sentaste. Yo sé muy bien lo que tengo que hacer y... ¿No te has pedido postre al final? ¿Postre no te haría ganar? Pues está buenísimo, Antonio. Se engorda, engorda mucho. A ver, Antonio, me vas a dar la cena. A ver, te digo una cosa. Yo, por lo menos, como yo lo entiendo, si yo digo, joder, que se engorda mucho, en este caso no creo que lo diga por ella, ¿no? Lo dice por él, ¿sabes? En plan que, coño, pues si no me he pedido postre, pues ha sido para algo, ¿sabes? Creo que lo engorda, tengo este tipín, ¿eh? ¿57 años? Sí, claro, en cada pata de ojo, venga. A veces estábamos quedando más y más, lo que pasa es que yo digo, uy, esto somos después de ir a la mar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver a las quietecitas y le doy la razón y está. ¿Qué tan bueno es? Buenísimo. Para mi padre, tío. Para mi abuelo, tú. Pero engorda. Tú no estás muy gorda, tú estás bien. Yo estoy muy gorda, chico. A ver, exactamente, digo, eso de decir tú no estás muy gorda, es como decir, a ver, tú no eres tan tonto, en verdad, o sea, tú no eres tan imbécil, lo eres, pero no tanto, ¿sabes? Me explico. Gordita, pero no estoy muy gorda, ¿no? Ve. Le doy la razón, le digo que sí, lo estás haciendo muy perita y ya está. Puta Antonio, qué buena gente, tío. Es como falta el respeto y le suda la polla. ¿Vas a sudar todos los huevos? Sí, no, pues está un puño nervioso también. ¿Quieres una segunda cita con Antonio? Yo con Antonio no tendría una segunda cita. Ni una cita ni, vamos, si te lo vas en un vano, venía al vao, vamos. ¿Tendrías una segunda cita con Rosa? Tampoco, igual que a Dissueche. Tú ni como amigo. No. Tú ni como amigo. Qué cabrera también la que pregunta, tú. Pues tampoco, mira esta. Ay, ya se ha cagado. Gente, mi gente, me despido. Guau, estaba aquí tan platanao, eh. Me ha gustado mucho, gente. Diez minutitos aquí. Espero que hayáis disfrutado muchísimo, la verdad. Si os ha gustado, mejor dicho, si os ha encantado, déjame un buen like y os meto un buen comentario. Porque sí, puede haber muchos likes y muchas, lo que tú quieras. Pero si no hay un buen comentario diciendo, Caramelo, más de esta bullshit. Que he estado guapa. Gente, un placer. Y si es muy apoyado el vídeo, si llegamos a un retito de 200 likes, que yo creo que se puede llegar. Veremos a ver qué clase de personajes y personajes nos encontraremos en el segundo capítulo de los mejores momentos de First Days. Gente, un placer. Nos vemos en este vídeo. Adiós. Adiós.